Música Una nueva actividad de Casa de la Pampa, realizando una nueva donación de sangre para el Hospital Garrahan. En esta ocasión, en conjunto con la provincia de Tierra del Fuego, con la provincia de Chubut y con la provincia de Neuquén, el Hospital Garrahan, como ya sabemos, tiene muchísima concurrencia de todo el país para operaciones de niños e internaciones de niños, por eso es importante estar acá ayudando a ese hospital. Es una campaña de donación de sangre que se hace en el marco de la red de casas de provincia. En esta oportunidad, convocamos la Casa de Chubut, de La Pampa, de Tierra del Fuego y de Neuquén. La idea es llegar a los 40 dadores. Música Donar sangre es importante primero porque sangre no se puede fabricar. La sangre solamente se puede conseguir a través de la donación voluntaria de sangre, por eso está bueno que se realicen estas actividades, que la gente se pueda acercar y colaborar, porque sabemos que con la donación de cada persona, son unos minutos nada más, podemos ayudar a salvar tres vidas. Música Los bancos de sangre en realidad corren con los números en negativo muchas veces. Entonces, no es solamente el ir a donar cuando uno tiene un familiar enfermo o una cirugía próxima, sino tenemos la posibilidad de dar un poquito de vida cada cuatro meses y esa es la idea, generar esa conciencia. Música